¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era chillón De mi alma al dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecir estoy de pena ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mis cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata, qué encierra entre la angustia? ¿Qué cola, qué quema, qué mi sangre envenena? Que arranca mi vida ¿Cuál te traba una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si siempre en mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? ¿Qué mata, qué mata, qué se va la esperanza? ¿Qué parte, qué muerde en el fondo de mi alma? Que grita, que genita y encuentra Solo vacío y dolor Amorcito 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 Cómo fui a enamorarme de mí Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de mí Si está en mis brazos tan vacíos Cómo fui a hacer a mí esta pasión Que mata, que se va la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Todo vacío y dolor ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Un poco desafinado